Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de R.A.I.D. World War II. Vamos a hacer la misión número 2, esta vez, para ir probando las misiones, ya que seguimos en beta. Listo. Cazadores, sería la segunda misión. Bueno. Ok, dice así. En una aldea que sospechaban que albergaba miembros de la resistencia. Muchos civiles inocentes han sido asesinados brutalmente, incluidos mujeres y niños. El destacamento está ahora acampado en un bosque cercano, sin duda preparando la siguiente atrocidad. Vuestro objetivo es simple, matarlos a todos, probablemente hayan saqueado la aldea, así que tratad de recuperar cualquier objeto de valor. Encontrad el acampamiento de las SS, matad a los soldados que estén allí y huir. Ok, acá están las fotos, campamentos enemigos. Nuestra información sugiere que los objetivos han levantado tres campamentos, encontrarlos todos. Soldados de las Waffen SS. Ahí están los tipos. Esta unidad es conocida por su brutalidad, bueno, las SS alemanas, de los nazis. Objetos de valor saqueados. Saquear objetivos civiles es un procedimiento normal para esta unidad. Tratad de recuperar todos los objetos de valor que podáis. Y el conductor que nos lleva a la misión y después nos saca de ahí. Bueno, ok. Así que, bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar la misión. Es la primera vez que la intento también, como la vez pasada en la primera misión también era la primera vez que la intentábamos. Y vamos a ver si la podemos hacer. Espero que sea de sigilo, porque tengo ganas de hacer misiones de sigilo. Así que, bueno, vamos a ver. Venimos acá. Y vamos a darle iniciar entonces. Y a ver cómo nos va en la misión. Ok, gente, acá estamos. Encontrar y despejar. Ok, el tipo dice que se queda ahí esperándonos. Los campamentos están allí. Ahí hay el primer nazi, ahí está. A ver si lo puedo marcar. Ahí está, marcado. Tenemos que encontrar entonces tres campamentos. Ah, mierda. Acá había uno. Vamos a aprovechar y matarlo ya. Eso es. Ya matamos al primer nazi entonces. Tenemos que encontrar tres campamentos nazis y matar a todos los soldados. Matar a todos. Ok. Continuamos. Así que, si allá hay seguridad, debe ser que hay uno de los tres campamentos en ese sector. Si puedo venir por acá. A ver, vamos a esperar a ver el movimiento de este tipo. Sí, los campamentos deben estar por ahí. Dice... ¡Ay, mierda! Se dio vuelta de repente. ¡Uy! De pedo no me vio. Ok. A ver si lo puedo rodear por acá. Sería buena. No sé si los árboles... Bueno, los árboles seguramente me tapen. Pero las plantas esas, no sé. Ahí se va. Ahí vuelve. Esos movimientos que hace, está tremendo. Ah, se quiere ir para allá arriba. Voy a matarlo rápido antes de que se escape. ¡Fuerto! ¡Ay, mierda! Casi avisa a los demás. Menos mal que no había nadie cerca. Lo agarramos. Y vamos a llevarlo a algún lugar que no lo puedan encontrar. Ah, ahí arriba hay un campamento. Ok. Acá no tenemos ningún... Ningún tacho basura, parece ser. Así que... No, vamos a tener que dejar tipo entre las plantas, como hicimos con el primero. Es más, lo voy a llevar ahí mismo. Allá está. Lo voy a dejar en el mismo lugar que el otro. Acá. Eso es. Ahí nadie lo va a encontrar. 33 metros para allá arriba está entonces el primer campamento. Vamos a ver si podemos llegar. Allá hay un nazi. Ok. Acá están los tres. Hay tres y están marcados. Cuidado. Aquel se va muy lejos. No sé si podré matarlo. Mierda. Ahí hay otro. Bueno, aquel que se va, que se vaya entonces. Vamos a encargarnos de este, que está más cerca. Cuidado. Hay dos que están muy cerca, ok. Quiero ver si este viene y dobla a la derecha. Podría ser... Ah, bueno. Se paró acá justo. Muerto. Genial. Y aquel otro de allá... Ah, sigue yendo. Se está yendo hacia abajo, hacia donde había matado a los otros dos. Ah, mierda. Acá hay otro. No me vio de casualidad. Ahí se va para abajo. Voy a dejarlo por acá, me parece. En principio. Porque... Si voy con el cuerpo arriba, voy muy lento. Y voy a aprovechar a matar a este. Y aquel de allá arriba no me va a ver. Parece ser. Sí, no me ve. Matamos a este. Genial. Y lo sacamos del camino también. Y lo sacamos del camino también. Va a esconder el cuerpo. Eso es. Pusimos... No me va a ver, ¿no? No, no me ve. Pusimos un punto solo de habilidad, que fue en el video pasado. Que creo que era para... Ah, no me acuerdo para qué era. Era... Se llamaba agilidad. Pero no me acuerdo para qué era ahora. No sé si era algo que tiene que ver con las armas. Para sacarla más rápido. O no sé. No me acuerdo ahora. Así que supongo que al pasar esta misión podremos hacer otra subida de nivel. Y podremos elegir otra habilidad. Eso va a estar bueno. Ok, tenemos tres tipos acá. Vamos a abrir esto mientras. Perfecto. Ok, ese mira para acá. Y sospechó bastante. Cuidado. Así que ese va a estar mirando para ese lado. Ese también está mirando para el mismo lado. Mierda. A ver si acá me ve. Ah, me ve. O sea, lo está cubriendo a este. No lo puedo matar porque lo está mirando. Voy a rodear por afuera. El primero que voy a matar es aquel que se está moviendo mucho. Porque es el que está más fácil de matar. Y después veo cómo hago para matar a estos dos. Eso es. Ahí se fue para allá. Va a ser un problema bastante grande. Quiero ver si puedo matar a este sin que el otro lo vea. No, no creo que pueda hacer eso porque lo está mirando de frente. Totalmente. Dios. Ok, allá viene el otro. Voy a esperar a ver si viene hacia acá. Y ya me saco a este de arriba. Y seguramente mate a este que está parado. Y después mato al otro. No sé, de alguna manera. Ahí viene. Eso es. Muerto. Ok. Vamos a ver cómo hacemos esto. Podría ser matar a este. Y ir rápido al otro. Porque está sentado. Se tiene que levantar. Y si voy rápido. Capaz de la cuchillo. Antes de que haga algo. Ahí se levantó. Ah, no lo ve. O sea, sospechó. Pero como el cuerpo queda en el piso. Y contra allá. No lo ve. Bueno, muerto. Genial. Vamos a poner estos cuerpos, yo que sé. Adentro de la carpa, capaz. Vamos a dejarlo acá adentro. No me deja agarrar nada. Porque la misión decía algo de agarrar objetos de valor de los civiles. Pero no estoy encontrando nada. Bueno, como es la primera vez que la hago la misión. ¿Para qué le pasó a ese tipo? Quedó colgado. Pensé que estuviera ahorcado ahí. Quedate en el piso. No. ¿Por qué se queda colgado ahí? Tengo un cuerpo para cambiar. Ahí va. En el piso. No sé cómo agarrar las cosas de los civiles, la verdad. Eso seguramente... O no entendí cómo se hace, o no sé. Capaz que no están acá las cosas. Y más adelante sí. Después vemos. Vamos a matar a este. Muerto. Genial. Agarramos el cuerpo. Y lo llevamos. Acá hay una caja. Vamos a dejarlo por ahí. A ver. Todas estas cosas no se puede agarrar nada. Acá hay una radio. No se puede usar. Agarrar. Ok. No sé. La verdad que no sé... No sé cómo agarrar esos objetos. Los objetos esos que son de los civiles, la verdad que no sé. Así que bueno. Continuamos. Ay mierda. Allá hay uno. Ah. Está volviendo para atrás. Menos mal que saqué los cuerpos. Porque ahí está volviendo uno al campamento. A ver si lo puedo encontrar. Capaz que el otro campamento. O sea. Uno de los dos campamentos que nos queda encontrar. Está hacia este lado. ¿Dónde está el tipo? Bueno. Supuestamente alguien sospechó por acá. Pero no logro ver dónde está el tipo. A ver. Se vino para acá. Ahí está. Ok. Vamos a matar al... Al nazi este. Eso es. Perfecto. Bueno. Por acá no va a venir nadie me parece. Pero por la duda lo voy a correr de este lugar. Y vamos a dejarlo acá entre las plantas. Perfecto. Ahí nadie lo va a ver. Continuamos. Entonces vamos a ver si venimos hacia acá. Porque había un guardia que patrullaba y se iba a este sector. Capaz que... Ahí está el guardia. Capaz que acá hay un campamento. Sí. Hay un campamento ahí. Donde apareció la calaverita. A 38 metros. Está el siguiente campamento. Tenemos que despejar tres. Y vamos uno despejado. Acá está el siguiente. Así que bueno. Tenemos que ver cómo están los guardias. Los guardias posicionados para encontrar la manera de matarlos. Sin que se despejarse. Sin que se dé cuenta nadie. Acá hay uno que está sentado. Otro que está sentado allá. Este está solo. Ahí contra la pared. Así que creo que va a ser el primero a morir. Eso es. Eso es. Ah, mierda. Había uno acá. Son medios idiotas los nazis. No se dio ni cuenta y se lo maté adelante de la cara casi. Ahí viene. O no. Sí, viene para acá. Muerto. La Q para activar el grito de agarra. Eso es para ver los cuerpos. O sea, para ver las siluetas de muchos enemigos. En modo asalto, por ejemplo. Se usa bastante eso. Listo, lo dejamos ahí. Ok. Nada que agarrar. Son solo cajas de estas de municiones y eso. Pero no hay cosas de valor. De esos que decían la misión. No sé. Vamos a ver. Tenemos a esta. Está muy fácil esto. Este lo matamos acá. Mierda. Digo muy fácil y le erro. Y este está acá sentado. Muerto. Segundo campamento nazi despejado entonces. Perfecto. Nos queda solo un campamento. Y ya estaría lista la misión. Toda en sigilo. Bastante bien. Ok. Vamos a sacar este cuerpo de acá por las vidas. Vamos a ver la evidencia de ese compañero. Lo dejamos acá. Lo mismo hacemos con este. Perfecto. Ahí entre los pastos nadie lo va a ver. Mucho obligado. Pero lo tengo suficiente para ahora. Y. Este tipo de acá. También lo voy a sacar por las dudas. Solo cuidando de este campamento. Vamos ahí medio escondido. Y vamos a buscar el tercer campamento. Para poder pasar la misión. Ok. Lo vamos a dejar acá. Que hay bastante pasto. Ahí está. Perfecto. Genial. Vamos a ver si es para acá. Hay como un castillo ahí todo roto. Como eso parece ser. Avanzamos. Parece estar todo despejado por acá. A ver si avanzamos por acá. No. Está cerrado acá. Ok. A ver esta puerta. No. No se puede pasar por acá. Ok. Para acá no es. O sea. Tengo que volver. Y seguro. Ah. Ya hay un guardia. Debe de ser para allá entonces. Ok. Recuperamos un poco de stamina. Mientras vamos avanzando. A ver si lo logro ver al tipo. Agarramos las cajas. Nada de valor. Otra caja por acá. Y no sé dónde estaba el tipo ese que estaba sospechando. No sé. Ok. Este es el campamento que habíamos despejado hoy. El primer campamento. Vamos a venir hacia acá. Debe ser. Allá hay una construcción. Capaz que es para acá. Ahí hay un guardia. Genial. Este es el típico que anda patrullando. Así que vamos a matarlo primero. Seguramente. Sí. No me va a ver. Lo agarramos por la espalda. Ahí. Muerto. Y vamos a esconderlo. Vamos a esconderlo. Allá hay una bandera. Puede ser que sea allá. Listo. Dejamos el nazi ahí. Allá hay una bandera. Vamos a ver si es allá. Creo que no. No, acá no es. Ah, allá arriba es. Porque hay carpas. Pero vamos a ver si hay algo acá. ¿Qué podemos agarrar? No. No hay nada. Ok. Continuamos entonces. Vamos hacia allá. Que está el tercer campamento. Tercer y último campamento entonces. Ahí están los nazis. Perfecto. Está este mirando para adelante. Después este que hace el recorrido va a pasar justo por acá también. Y se queda mirando para acá. O sea, están los dos mirando para acá. Mierda. Y hay uno allá en el fondo recostado contra una pared. Ok. Mierda. ¿Cómo hago para pasar? Bueno, ahí justo se va. Vamos a rodear por acá abajo. Porque si no, no nos van a ver. Eso es. Nadie viene por el otro lado. Continuamos. El primero que voy a tener que matar es el que anda ahí. Dando vueltas. Ok. Puedo pasar por acá y no me ve el primer guardia. Genial. Si el otro se aleja. Bueno, podría aprovechar y matar a estos dos. Muerto. Y... Muerto. Falta Kell. A ver hacia dónde va. Ok. Se frenó ahí. Justo de espalda. Perfecto. Eliminado. Uy, dice. Bueno. Parece que ya terminamos la misión. Me quedaré con la duda entonces de eso de los objetos de los civiles. Acá hay algo. Ah, una... Una plaqueta de esas. Una... Ah, una palanca. A ver si con la palanca abre alguna caja especial o algo. Ah, hay plenty, gracias. Eh... No. Por acá no. Estas son cajas normales. Caja normal. No agarra más nada. Ok. Estas cajas tipo nazi no... Nada. No sé. La verdad que no sé con eso de... De los objetos de valor. Seguramente haya que hacer algo. Aunque en realidad no... No salen en los pasos. Hacer. O sea, los pasos a hacer era despejar los campamientos. Y después de que maté a todos me dice huir. Entonces es raro. Es medio raro eso. Bueno, nos vamos. Y... Bueno, cualquier cosa si ustedes saben. Me lo pueden decir en los comentarios porque... Seguramente vuelva a jugar esta misión en más dificultad. Eh... Lo primero que estoy haciendo es jugar las tres. Primeras misiones que hay en el juego. Eh... Para ir conociéndolas. Después las vamos a jugar con más dificultad. Y vamos a ver si podemos hacer todo. Absolutamente todo perfecto. Así que bueno. Bueno. Esto salió todo perfecto de sigilo. Pero me quedo con la duda esa. Misión completada. Cazadores. Me voy a quedar con la duda esa. Entonces. ¿Qué mierda? Los objetos de valor de los civiles. ¡Manchua! ¡Tot! A ver el Hitler. Esa pistola, la pistola esa que teníamos nosotros, bueno genial, pasamos la misión, bonificación de experiencia, no sé por qué no sé por qué es la bonificación de experiencia, por el total de la misión, o sea, listo por pasar la misión, nivel 3, ok, y tenemos ahí cosas desbloqueadas, para subir, vamos a elegir una de esas tres habilidades entonces en el nivel 3, destreza de nivel 3 desbloqueadas, listo, vamos a darle a continuar, y bueno, vamos a ver eso antes de cerrar el video, las habilidades, era acá, ok, vamos a ver, aumenta la energía en un 20%, la regeneración de la energía aumenta en un 20%, reduce la penalización del movimiento de objetos pesados, en un 17%, voy a poner eso, porque para llevar los cadáveres, más que nada, así que va a ir mucho más rápido ahora el personaje, 17% más rápido, y bueno, tendremos que seguir subiendo niveles, armas, a ver, quiero ver esto del cuchillo, no lo puedo desbloquear, bueno, nada, quiero que me digan entonces si no se puede desbloquear, díganme entonces si ustedes vieron la misión, si hay alguna manera de agarrar objetos de valor, o capaz que es con más dificultad, porque la hicimos en normal, y capaz que con más dificultad te ponen más objetivos en la misión, o no sé, así que bueno, nada, lo dejamos por acá entonces, espero que te haya gustado, a mí el juego este me encanta, así que voy a tratar de conseguirlo y subirlo al canal, así que bueno, espero que les guste, ya sabés, si te gustó dale like, si no te suscribiste, suscríbete para más, y vemos el próximo video, chau chau! Chau chau! Chau chau!